Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Alcatel este procedimiento les va a ayudar a quitar el patrón o pin de bloqueo el modelo es el 4034T, para hacerlo es muy fácil colocamos la batería y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y el de subir volumen rápidamente nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de subir volumen nos movemos entre las diferentes opciones en este caso vamos a seleccionar la que se llama recovery y para entrar a dicha opción tocamos el botón de bajar volumen aquí esperamos un momento y nos va a aparecer un menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a aparecer nuevamente el menú esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima gracias 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 Gracias.